Vamos a seguir conversando con Marisol Terestello y hay varios temas, pero empecemos por los temas de moda, porque estamos hablando además de derechos humanos. La pregunta es, porque de hecho ya no voy a preguntar mal, voy a preguntar bien. ¿Usted está a favor de que las mujeres que abortan vayan presas? ¿Aborto por qué razón? No, por cualquier razón. Una mujer que aborta, hoy el Código Penal dice que van seis meses presas. No va presa nadie. No hay nadie en Santa Mónica que esté presa por aborto. ¿Usted está a favor de que una mujer que aborta debe ir presa seis meses a la cárcel, como dice el Código Penal, o no debe ir presa? Yo creo que no, porque la cárcel y el sufrimiento que va a tener que cargar el resto de su vida sabiendo que privó de vida a su hijo, sea cual fuera la razón, creo que es suficiente dolor. Yo creo que esto hay que combatirlo a través de los médicos, no a través de las mujeres que en un acto desesperado, porque son chicas, porque no pueden enfrentar esto frente a sus padres, por un tema social, por situación económica, por falta de información del Estado, acuden al aborto como una primera medida. O sea, usted no sancionaría con prisión a la mujer que aborta. Lo que no significaría que levantaría la sanción penal que existe, porque además es una obligación que tenemos a partir del Pacto de San José. O sea, el Pacto de San José es el único que establece que la vida humana se protege desde la concepción. O sea, es una obligación del Estado legislar en ese sentido. Ya lo sé, pero yo no digo que no se proteja, y yo no digo que no sea inmoral, porque a mí me parece inmoral también. Pero hay muchas cosas que son inmorales... Y no son ilegales. Y no son ilegales, usted lo sabe. Sí, pero eso no es cárcel efectiva, ¿no? Eso es disuasivo, pero no es cárcel efectiva. Acuérdate que tiene que ser cuatro años y... Por ahí alguien se pone estricto y... Alguna jueza, ¿no? Pero a usted le parece que no debe ir presa. No, yo creo que el sufrimiento que una mujer que se somete a un aborto tiene suficiente. ¿Qué le inspira a una mujer que comete un aborto? ¿Con pasión? Muchísima, muchísima, muchísima. Mucho dolor. Entonces, ¿por qué se le va a penalizar? Porque tenemos que defender la vida. No, pero usted está a favor de la despenalización del aborto. Absolutamente. Yo creo que no debemos de permitir el aborto en el país. Y que como país, debemos establecer una sanción. Ahora, la sanción efectiva para el médico que aprovecha una circunstancia en la cual una mujer desesperada busca ayuda. Entonces, sí, efectiva. Porque el médico sí está en situación fría de poder explicarle que hay otras alternativas, buscar una solución. Y si no es un médico. Bueno, normalmente no es un médico. Es un callejón y es un cucharón. Así es. Entonces, a las personas que practican el aborto y que lucran con el dolor y la desesperación de una criatura de 18 años o 17. Y si la mujer se practica ella misma el aborto, como sucede también. Yo creo que más que sanción penal, lo que se requiere es un apoyo emocional, Rosa María, para que puedan continuar con su vida después de eso. Claro, pero de acuerdo, es inmoral. No es correcto. Está mal. Yo no lo calificaría de verdad. Pero es como el adulterio. Sí. El adulterio es inmoral. Por supuesto que es inmoral. ¿Hay prisión por adulterio? No. ¿Había? Hay vergüenza pública. Así es. Cuando se se echa pan. Claro. Atenta contra la familia, contra la vida, contra los sentimientos, contra todo. Pero no se compara con el aborto. Yo lo sé. El aborto es mucho más difícil. Ya lo sé. Pero digamos, si una madre mata a su hijo, usted me diría, sí, tiene que ir presa. No es posible que haya matado a su criatura. Claro, yo estoy... Si usted me dice, ella ha abortado, usted me dice, no tiene que ir presa, me inspira mucha compasión. Me da muchísima pena. Me da muchísima pena. Yo creo que hay mucho sufrimiento detrás de una mujer que se somete a un aborto. Mucho sufrimiento. En el momento del aborto... Y además mucho riesgo de vida. Porque mucha gente muere en los abortos y nosotros no nos enteramos. Así es. Me parece saludable que se debate el tema del aborto. Lo que me parece peligroso es que se debata, igual que la pena de muerte, no buscando solucionar el problema, sino buscando dividir al país en un tema que no es moral, que se nos ha ido de las manos. Pero yo no creo que haya división, porque no he conocido a nadie... ¿Que esté a favor del aborto? Hasta ahora, pero ni la posición más radical en contra del aborto. No, no. Es que no creo que se le dé a someter a un sufrimiento mayor que el que ella tiene. Pero sí creo que... Pero si ha realizado un crimen... Sí creo. ...horrendo, que es quitarle la vida a un ser humano, ¿por qué no está presa? Porque hay eximentes de responsabilidad penal. Pero existe la sanción penal. Lo que pasa es que hay un eximente que es la emoción... Una mujer que se somete a un aborto tiene que pasar por un proceso psicológico terrible. Ser madre para una mujer es una de las maravillas más grandes que existen. Entonces la sensación, los meses que transcurren o las semanas entre que uno sabe que está embarazada y que se somete al aborto son terribles. Y para una chica que normalmente está sola, sin ayuda, debe ser mucho más terrible. Entonces no creo que... Primero creo que la sociedad no se puede seguir tapando los ojos. Cinco de cada diez chicas se practica un aborto. Las chicas en la universidad, la mitad de mis alumnas considera que es una salida. Y hay que trabajar en serio en formación, en educación sexual, en evitar que esto se produzca, en alternativas serias. Pero eso hay que trabajar los valores que cada persona tiene. Exactamente. Eso no le corresponde como política de Estado al Estado. Le corresponde a cada persona, a su familia, a su entorno, a su fe. En fin, eso es parte del ámbito privado. A mí lo que me interesa saber es qué va a hacer el presidente PPK si es presidente frente al aborto. ¿Metrar presos a las mujeres no? Nosotros vamos a defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es un acuerdo que hemos firmado todos. Me parece muy bien, pero... Pero... No van a meter presos a nadie. Si están los seis meses de pena, ¿qué es una pena referencial, disuasiva, que no se ha hecho efectivo? Yo no conozco una persona que ha entrado a la cárcel por un aborto. Yo tampoco. Ninguna. Por eso, entonces, ¿es una hipocresía lo que está en el Código Penal? No, no es una hipocresía. Es decir como Estado, estamos en contra del aborto. Decirlo. Me tengo que ir, pero...